Tenemos en la madrugada del sábado personas de pronto inescrupulosas, personas que no miden las consecuencias de hacer la fabricación de estos artefactos. Inicialmente tenemos el artefacto de un explosivo de fabricación artesanal. Al parecer estas personas lo tiraron a una parte baldía, pero no alcanzando la trayectoria cae en un patio de una casa. Lastimosamente muere un animal, un perro, que era de esa vivienda y no tenemos daños en vidas humanas y ni tampoco daños considerables dentro de la vivienda. Fue un artefacto de mínimo poder fabricado con pólvora negra. Estos artefactos son muy fáciles de realizarlos, pero hay que tener mucho cuidado. La invitación es que la gente que de pronto esté dedicándose a hacer este tipo de fabricación, pues tengan mucho cuidado porque están manipulando material muy voláctil, que menos pensado usted mismo se puede realizarse un daño. Igualmente le hago la invitación desde las cámaras del noticiero para que la gente denuncie. Lo que nos preocupa en este hecho es que de pronto estén realizándose esta clase de explosivos en algún tipo de vivienda, residencia o cualquier lugar y que de pronto la gente de conocimiento no haga conocer estos hechos. ¿Teniente, no se conoce el objetivo de este explosivo? No, ya que nosotros tuvimos una indagación con las casas afectadas, la casa afectada donde viven dos familias, las cuales manifestan no tener ningún tipo de problemas, son personas trabajadoras, una persona de ellas trabaja como vigilante en el Coliseo y la otra trabaja en el Hotel Los Balcones, pues indagando con ellos no han tenido ningún tipo de amenaza, no han tenido ningún tipo de boleteo en absoluto, son muy buenos vecinos, son personas de bien, no se conocen antecedentes de ellos ni de sus familias, entonces logramos determinar de que eso se hizo fue, pues estilo de pronto de sabotear o en el estilo de pronto de causar terror o sí, como lo manifestaba, que lo lanzaron a un punto baldío y este no cumplió su objetivo y cayó dentro de esta vivienda, produciendo pues el daño al animal que se repudia casi en todo el municipio la muerte de este perrito. Gracias.